El 8 de marzo la sociedad conmemora un hecho trágico a partir del cual se asume el compromiso de reivindicar derechos que aunque siempre existentes por ser inherentes a la persona humana nos fueron negados solo por ser mujeres. Es momento de reconocer a quienes tal vez no llegaron a verlo pero lucharon incansablemente y sentaron las bases de las que hoy son nuestras conquistas. Es momento de reafirmar el deber humano y legal que tenemos de contribuir para que las generaciones venideras no sufran las consecuencias de la invisibilización, de la inexistencia de paridad y de todo aquello que implica un límite injusto al ejercicio genuino de nuestros derechos. En esta oportunidad quiero reconocerlas a cada una de ustedes e invitarlas a que juntas sigamos construyendo una sociedad cada vez más justa e igualitaria. En este Día Internacional de la Mujer me toca presidir la Corte de Justicia de la provincia de San Juan y quiero aprovechar tan especial ocasión para profundizar el mensaje institucional en materia de género. Hablé de impulsar acciones que permitan proveer de herramientas y asistencia a las mujeres víctimas de violencia, dotándolas de las posibilidades con formación laboral y educación. Sé que hoy, a 114 años de aquel hecho trágico que se transformara en una bisagra en la historia de la humanidad, las mujeres siguen siendo víctimas de abusos físicos, psicológicos y económicos y en distintos ámbitos, en la calle, en la escuela, en el trabajo y hasta en la familia. Mi compromiso es entonces el de seguir visibilizando y poniéndole freno a esas prácticas. Trabajar por una justicia con más humanidad para todas las sanjuaninas y especialmente para las trabajadoras judiciales. Muchas gracias.